sal Uy, las labas, Emi es muy burlona Emi, mira como... ¡Cállelo, cállelo! ¡Ay, mira, pero! Carriada que está... Ese río es peor que tú, entonces... Ahí en el mandato, ahí en el mandato Emi Emi, está mal, ¿verdad que te pongo a renegar? Se va a llevar a comer pollo ahí Ya, ya, ya ¿No puede que te burles? Oye, mi bebito Ya, ya, ya